ok entonces la aplicación se llama sonic music center vamos a darle aquí a get vamos a esperar a que descargue la aplicación y bueno cuando descargue entonces continuamos bien mi gente entonces estamos grabando aquí la pantalla todo en todo caso tengo ya el dispositivo cargando no sabe si tenía o no tenía carga lo conecte solamente para verlo cargando y vamos entonces a hacer una configuración ya la aplicación me pidió permiso para lectura de dispositivo bluetooth que vamos a elegir para donde me encuentro que vendría siendo francia le doy don agregar next next proceder le doy ok tengo que darle todos los permisos señores porque si no music center permiso para que dismovil dice para agregar dispositivo compatible darle a update sin encuentro el positivo darle a más traigo a encender la bocina la voy a encender ahora ahí se ve que está encendida un sonido de la bluetooth empieza a parpadear apareció aquí de una vez en pantalla le voy a dar nitser op que dice add device now other devices preview que tengo que registrar dispositivo en mi red bluetooth del iphone que esto no es tan sencillo como yo esperaba voy a dar bluetooth settings ahí está disque buscando otro dispositivo le doy a xp 700 ahí dice que se conectó disque app no install bueno ya ello lo que voy a hacer que voy a ignorar voy a irme a la aplicación que ya instalé le voy a dar preview tiene tiene que salirme aquí ok ahí me salió de todo completado le voy a dar don y ya tengo acceso a la aplicación que me dice todas las informaciones de mi bocina entonces dentro de la cosa que podemos hacer aquí bueno ya eso yo lo voy a dejar para el próximo vídeo para no es un vídeo tan largo si usted quiere saber todo lo que se hace con la aplicación vea el siguiente vídeo vea una pequeña un pequeño demo que le voy a hacer y esto solamente hace el unboxing y la configuración inicial y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima y esto es a mi gente hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.